Hola a todos, bienvenidos a Trey de Estupón. El día de hoy, ¿qué vamos a hacer, Tim Mitchell? Vamos a probar unas chuches japonesas y vamos a deciros qué tal están. Del 1 al 10 las vamos a calificar. Sí. Empezamos por la primera. Empezamos por la primera, venga. A ver, que sale... Tenemos unas galletas de Doraemon. Vamos a probar las galletas. Abre ahí. Vamos a abrir. Mira, nos traen una pegatina de Doraemon. Sí. Y vamos a probar las galletas. Parecen... Son como si fueran avellanas o algo así. Mirad la textura, qué rara. Sí, ahí. Es maíz inflado, recubierto de chocolate. Pero no me gusta mucho. A mí tampoco. Le voy a dar a estas chuches, le voy a dar un 5. Yo un 6. Un 5, yo un 5. No le doy más. Bueno, lo dejamos por aquí. Vamos por la siguiente. Tenemos una piruleta de chocolate de Mario. De Mario. Sí. Abre ahí, vamos a probarla. Abre aquí, ponlo ya. ¿Tiene bien esta en la bolsa para por dónde se viene el cabrón? Espera. Sí, está ahí, está ahí. Espera. No consigo. Ay, no, espera. Ahí, ahí, ya está. ¿Ves? Era por ahí. Tira fuerte. Vale. Aquí la tenemos. Es una piruleta de chocolate. Ah, sí. A ver, la bucachori. A ver. ¿Empiezas tú? No, no, un cacho. Vamos a compartirla. Sí, parte. Es que está un poco duro. Un cachito para mí. A ver. Mmm, tan rico. Tan rica. Mmm. No tanto como para llevar un 10, ¿eh? Yo le doy un ochillo. Yo un 7. Un ocho. El chocolate. Un chocolate blanco, chocolate negro y uno pintado de rosa. Parece que el de color rojo no sabe muy bien. Hay chocolatinas más ricas aquí en España. No irás a Japón por esto. Bueno, si a ti te llega a gustar, pues ya. Porque cada una tiene opinión diferente. Y nuestras últimas chuchas son las Pocky. Son como unos palitos. Son como unos micados. Sí. Pero sin chocolate. Sí, trae. Igual trae. No. No. Es una bolsita. Una bolsita. Esa de ahí. Ábrela, por si. Estos tienen pinta de igual que sí que son. A ver. Saca uno. También viene recubiertos de chocolate, ¿eh? Ah, pues sí. En la caja parece que no. Mira, en la caja no vienen con chocolate. O sí, no sé. Están ricos, pero... Ni fun y fa. Yo les doy otro siete. Yo... Yo creo que... También... Para entretenerse valen, pero... Yo creo que le doy lo mismo que a la de Mario. ¿Ocho? Sí. Bueno, yo... A mí no les pongo ocho. Un siete. Ya. Bueno. Y bueno. Hasta aquí ha llegado el vídeo. Venga. Sí. Dale like. Vamos a dar una meta. Si en este vídeo llegamos a por lo menos 50 likes, ¿vale? Hacemos segunda parte. Con más chuches. De otra parte del mundo. Otras diferentes. De jocó. Venga. Venga. Un saludo. Nos vemos. Adiós. Chao.